Te voy a decir, fuiste bien vaca, fuiste bien vaca, vaca total, ¿qué es vaca? No importa, pero eso no se hace, eso no se hace, por favor, cuéntame la misma camisa yo, la misma tela, me habían conseguido todo, hice de Joy Cuéntame el contexto por favor, programa, tu cara me suena Entonces Joy participaba en el programa y el señor era jurado, sentadito así, con las patas para arriba, 10, 9, 7, no sé qué Y tú sacándote la cresta para hacer el mejor show de tu vida Aprendí la canción con la corre, corre, corre corazón, toqué la guitarra, todo impecable, el mismo pelo de Joy, la camisa igual, hice un 4 ¿Un 4? Un 4 ¿Pero y qué, las notas que las estaban vendiendo? ¿Por qué le pusiste más, tu hermano, con 4? Un 4 Ella venía muy bien con Susan Boyle, con Adele, todo era 10, 9, 10, era realmente impresionante el nivel de lo que estaba haciendo Yo le aconsejé que hiciera Sí, a Joy Jessi Joy ¿Y qué te pasó? Y parecía la tía de Jessi ¿Cómo parecía la tía de Jessi? De Joy, de Joy Parecía claro, no era, ni la voz, ni el aspecto, no, 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 entonces le puse Afuera del canal tampoco me hablaba ¿Y tú pensaste que era una joda al principio? ¿Pensaste que este era como un chiste? No sé, porque él tenía una cara como que no estaba bromeando, o sea que... y es bastante jodido No, ella es muy talentosa, entonces yo soy exigente Cuando vamos a grabar los discos Porque tú eres como el director musical, por decirlo de alguna forma Sí, el productor Entonces, ella como... el don que tuvo es de esa voz maravillosa que tiene Que nada, que salió del colegio y empezó a cantar y canta así Este, luego ella canta y de entrada ya le queda bien Pero que conoce realmente los matices y hasta dónde ella puede... ¿Eres tú? Emocionar, emocionar, porque me sigue pasando a mí después de 40 años Que canto con ella a un metro Y cuando está en vena y le pone lo que hay que poner Me emociona, hay veces que me... se me pone un nudo en la garganta Y me imagino a la gente porque yo estoy al lado y no... y si eres hermano Nunca te hubiera puesto un 4, nunca, 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 nunca te hubiera puesto un 4 O sea, mínimo un 9 ¿Por qué Sapping es una mejor alternativa para ver tele?